En la calle Quinta con carrera 35 vía pública del municipio de Aguachica, resultó herido apuñalada a su nombre por causas que son investigadas por las autoridades, ya que el ciudadano fue localizado inconsciente por el cuadrante y trasladado a un centro asistencial. El hombre de 30 años aproximadamente presenta cuatro heridas en el toras por arma cortopunzante, lo que lo mantiene en grave estado de salud en un centro asistencial de la zona. De acuerdo al reporte de la policía, el ciudadano fue localizado tendido en el piso muy mal herido. Los residentes del sector dijeron desconocer sobre el caso y quién podría estar involucrado en el ataque. Las autoridades policiales presumen que sería víctima de una riña y en vista de las heridas causadas, los responsables huyeron del lugar. Este hombre se recupera en el Hospital Regional de Aguachica mientras las autoridades investigan.